Te voy a decir lo que pienso cuando veo a un nuevo networker temblando cuando le toca dar sus primeras presentaciones. Saludos amigos, te habla Roberto Pérez. En este momento me encuentro en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, estoy en el tope del Hotel Casablanca, una vista espectacular, 360 grados. Al final del video te la voy a pasar para que la disfrutes, está espectacular. Esta te la vas a gozar como la estoy gozando yo. Pero bueno, en este momento quiero hablar brevemente acerca de qué es lo que ocurre cuando una persona está comenzando a dar sus primeras presentaciones en público, su primera reunión en la casa, su primera reunión tal vez en el hotel cuando le piden que hable, que dé su testimonio o que presente algo de la presentación y empieza a temblar y tengo miedo y todas esas cosas. Ciertamente cuando a uno le toca hablar al público, pues si es la primera vez uno se siente un poquito doloroso, vamos a llamar así doloroso, llegar así y uno dice, ay Dios mío, ay es que me voy a frisar, ay es que tengo miedo, o bueno voy a ver cómo es que me sale. O muchos dicen, ay es que me está mirando mucha gente, lo voy a hacer mal. Y otros dicen, perdonen que es la primera vez. Otros dicen, pero cómo voy a hablar y si se me olvida. O sea, es interesante ver a un nuevo asociado pararse por primera vez y comenzar a cometer errores. Muchos compañeros del equipo le dicen al líder, mira líder, por favor no lo pongas a hablar en público porque tengo muchos invitados y él no sabe hablar, habla mal. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso acerca de esto? Mira, te voy a dar un consejo. Yo digo, mira, es la primera vez que estás comenzando, te estás lanzando en tu casa, sí. Pues mira campeón, yo te felicito porque lo estás haciendo con todo y miedo. Yo te aplaudo por eso. Yo te aplaudo porque estás comenzando a romper el dinero para dar tus primeras presentaciones. Estás comenzando a enfrentar tus miedos. Y así es que se hacen estas cosas. Yo recuerdo cuando empecé, el micrófono me temblaba. Las primeras veces que me pidieron que diera testimonio, yo estaba totalmente frisado, pero yo tenía que pensar, ¿qué es más grande para mí? ¿Mis miedos o mis ganas de progresar? Así que eso mismo tienes que pensar tú, amigo. Yo estoy seguro que tus ganas de progresar son mucho más grandes que los miedos. Porque esto es un negocio de enfrentar el miedo. Vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho anteriormente, pero vamos a ser recompensados también como nunca hemos sido recompensados anteriormente. Así que eso es lo que pienso, amigo. Si sientes ese miedo, ese temor, y lo estás haciendo, y te veo temblando, yo te aplaudo, digo, yes, ahí va, ahí hay otro que se lanza, otro que va a ser próspero, otro que realmente está pagando el precio, está enfrentando sus miedos, y hacer lo que sea necesario para lograr sus metas, sus sueños, y lograr esa libertad financiera en red de mercadeo. Así que con todo y miedo, sigue adelante. Con todo y errores, sigue adelante, porque así es que se crece, amigo. Así que con ese cortito mensaje, se despide desde Cúcuta, en Colombia, tu amigo Roberto Pérez, y bueno, como te prometí, te voy a pasar la vista, está espectacular, ya lo vas a ver ahora. Mucho éxito, aquí sigue, lánzate siempre, mi hermano. Aquí estamos en el Hotel Casablanca, esta es la parte de arriba, y aquí está Cúcuta. Díaz, 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 díaz. Gracias.